Me pareció mejor que se lo dé vos, así por lo menos ganás unos puntitos con ella. Por favor. No te quiero mirar a la cara. Y verán a Simona, puede cantar en cualquier lugar a partir de ayer. Buenísimo. Sí, está buenísimo. ¿Le vas a decir? No, así será vos, que sos el novio. Bueno, sí, tu viejo me mandó unos batones, me mandó a apretar. ¿Qué? Sí. Creo que vos y yo, ¿sabes una cosa? Estamos para cosas muy grandes. La discográfica se arregló todo. ¿Qué? Podés cantar en vivo, en público. Si vos sos el único que me podés hacer reír. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Yo te quiero con el alma. No, 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 competir. Ella no está a mi nivel. De hecho, está con vos porque le dejé el camino libre. ¿No? ¿Vos querés saber si yo estoy con ella o no estoy con ella? No, no estoy con ella, así que quédate tranquila. Igual decíle a que se prepare. Bueno, pero yo creo que el doctor igual te ama a vos. No sé qué pensar. En un momento creí que podíamos armar una familia con Simona, los tres. Pero esos sueños ya se derribaron esta semana. No, sosténelos. Sosténelos. Hay que soñar. Si esto es igual... Mirá, viejo, escuchame una cosa vos a mí. Mientras yo pueda, vos no le vas a joder la vida a Junio. ¿Me escuchaste? Cuando yo cante, vos me vas a escuchar. Claro. ¿Puedo? Sí. También no me tenés ni qué preguntar. Simona va, Simona va. Andando se hace camino, yo manejo mi destino. Simona va, Simona va. Si piso, dejo mi huella, voy a alcanzar las estrellas de Chava. Va, viene y va. Simona va, Simona va. Si piso, dejo mi huella, voy a alcanzar las estrellas de Chava. Va, viene y va. Sí, escúchame. No, pará, pará, pará. No, no. ¿Otra vez? Llegó el momento de elongar. ¿Cómo elongar? No, no se puede elongar. Dale, tenemos que seguir corriendo. Estoy muy cansado, no puedo más. Pero bebé es cansado. Necesito cambiar el aire. Dale, dale, dale. Dale, dale. No me escucha. Dale, dale, arranca, arranca. Dale, dale, dale. No, pará, pará, pará. ¿Qué pasa ahora? Necesitamos hacer una pausa estratégica. ¿Qué pausa? No podemos hacer una pausa estratégica. Hay que correr para quemar calorías. No, yo no necesito quemar ninguna caloría. Yo estoy impecable. El que tiene que quemar calorías me parece que soy vos. Claro, impecable de qué. Dale, dale, dale. Vamos a correr. Seguimos solo. Dale, dale. Ah. ¿Estás bien? Ah, no, pará, pará, pará. No te digo que si tenés que elongar, tenés que elongar. Es básico. ¿Qué te pasa? Que no querés correr, eh. No, 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 no. No, 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 no quiero tener quilombo. En serio te lo digo. Pero lo volvió yo con Dante. Vos no tenés que hablar nada, no te preocupes. No quiero tener más quilombo del que ya tengo. Ya está, Leo, no, no quiero. Romeo, pero son hermanos. Tienen que empezar a separar un poco los temas, ¿no? ¿No te parece, Diego? No, no me parece. Justamente, como no me parece, no. Listo. Puede ser una cosa buena para Simona. Le podemos dar una mano también. No me estás entendiendo lo que te... Afuera. Afuera. No, me voy a bañar de él. Bueno. Escuchame, Dante, ¿podemos hablar un segundito? Le dije que no, Leo. Le dice una cosa mía, Romeo, no tiene nada que ver. Soy yo solo. Sí. ¿Viste Simona que no está más con Bautista? Sí. Digo, ¿no estaría bueno como empezar a representarla? ¿Qué decís? No sé, pregúntele a ella. Ah, bueno, le pregunto a ella. Le voy a bañar. Vaya. Dale. Franco, que ella anota, ¿no? ¡Oh, pero está gracioso! ¿Vos qué estás haciendo? ¿Qué carajo estás haciendo? No vengas a armar quilombo, te lo pido, por favor. ¿Qué no te vengas a armar quilombo? ¿Qué estás haciendo a ver con este tipo? No estoy haciendo nada. Solamente salimos a correr. ¿A correr? Sí. Me estás cargando, te acabo de ver. Te estás franileando con este maricón. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te vas, Mauro? No estás tranquilo. Vos callate la boca, te callás la boca y no decís nada. ¿Escuchaste? Te callás la boca. Vamos para casa, ¿vale? No, no, no. Vamos para casa. No, no, no. No, no, no. No se quiere con vos. Vos callate la boca. ¡Para! No, pará, ¿qué hacés? Estás loco. No, papá, papá. No te lo pido, por favor, pará. Te callás la boca, poné la policía. Te callás la boca, ¿eh? ¿Qué está pasando acá? Dante. ¿Qué pasa? Necesito hablar con vos un segundo. Mirá, quiero que te quede bien en claro algo. Yo no quiero pelear con vos. No quiero estar mal con vos. ¿Entendés? ¿Por qué vamos a pelear? ¿Porque estás buscando una excusa para estar cerca de Simona? ¿No es que sos un Gil? Esa es una idea de Leo, no es una idea mía. Claro, si vos saltaste a ponerte, ¿no? Como loco, diciendo que no, por favor. Imagino. Sí, yo creo que vos no te lo bancás. ¿Que no me banco qué cosa? Que yo esté con Simona. A mí me parece que vos estás inseguro y que no estás entendiendo que la queremos ayudar, nada más. Claro, sí, sí, me imagino que es así. ¿Tendés que le queremos? Sí, queremos. Digo queremos porque justamente Leo... Ahora son dos. No, es que es mi socio, Leo. ¿Qué querés? No, por ser que te quiero solo Leo, ahora sí. Yo voy a estar metido en el medio de todo eso porque él es mi socio y yo tengo que ver con todo ese tema. Nada más la queremos ayudar para que haga un poco de plata para que esté bien y que le vaya bien en su carrera, nada más. Todo, habla, habla, habla lo tuyo. Yo creo que realmente no te irán a casa. No, sos un gil, la verdad. Si puedo que haces actitudes para estar cerca de ella. ¿Te pensás que no me doy cuenta? ¿Tú pensás que si yo no me lo bancara hubiese ido a hablar con ella? ¿Le hubiese dicho todo lo que le dije? ¿Que no la quiero más? ¿Que no quiero estar más con ella? Lo estoy haciendo por vos, Jim. No te estás dando cuenta. Qué soberbia era tuya, ¿no? ¿Soberbio de qué? A ver, ¿qué soberbia me hablas? Lo estoy haciendo por vos Las actitudes que estás haciendo que soy el premio Consuelo que gracias a vos que está todo bien. Pero yo no estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? Sí, estás diciendo eso. Estás diciendo que Simona me quiere a mí porque vos tuviste la actitud de decir... No, no se puede hablar con vos de este tema. No se puede hablar con vos porque te van a hacer pelear. No, me pongo. ¿De qué? A pelear no me pongo. Vos venís a pelear que venís a provocarme acá. Yo no hago nada. Sí, no haces nada, no haces nada. Dante, me estás haciendo calentar, de verdad te lo digo. Pues yo te estoy hablando bien, te estoy diciendo bien las cosas y te pones un boludo. Están discutiendo, quiero saber por qué están discutiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Que pasa, pasa que Romero se quedó en el camino, por eso se le agarra conmigo. Sí, claro, me quedé en el camino. Por eso, yo lo conté. Pará, pará. ¿Pueden parar un poco? ¿Podemos hablar tranquilos? Son hermanos, che. No se pueden pelear. Yo no quiero hablar con vos. Bueno, quiero hablar... Bueno, voy a hablar con vos. ¿Sí? Por favor, empecemos a hablar. Nada, oficial, acá un problemita personal. Acá estoy con mi hijo y... Pero quédese tranquilo que no pasa nada. Está todo controlado. ¿Quién es el hijo? Yo soy el hijo oficial. Está todo bien. No se preocupe. ¿Y vos quién sos? Soy el amigo. Estábamos corriendo por acá. De verdad le digo que ese tranquilo vaya que lo solucionamos acá. Es una cosa de familia. ¿Nos podemos retirar? Sí. Gracias. No pasa nada, está todo bien. Vos dormís tranquilo, está todo bien. Ay, perdón. Pasamos ya. No, venía justo como a cambiar las... No, cambie, cambie tranquilo. Un toque, para, para. Si querés las cambio después y vos... No, 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 cambiarlas ahora. Yo voy a hacer otra cosa y yo... ¿Está bien vos? Sí, sí, más o menos. Tuve un problema, pero nada que no se pueda. ¿Está bien? Sí, tengo que hablar por teléfono. Me voy y después vengo. Ok, yo también tengo que... Evidentemente hablar por teléfono. ¿Hola? Simo, soy yo. ¿Qué haces ahí, Linto del Norte? Sí, todo bien. Le estamos organizando una despedida a Trini. Ah, qué divertido. Es temprano porque el vuelo sale a la noche. ¿Te venís? Sí, voy. Bueno. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Te noto como la voz un poco... apagada. Nada, normal. Bueno, entonces te espero. ¿Dónde? Todavía no sabemos bien dónde. Vos venite a casa y seguramente hagamos base acá. Después vemos. Bueno. ¿Chipi? ¿Anda bien? ¿Chipi bien? Sí, recién fue a comprar algo. Estamos haciendo unos mates. Bien. Bueno, nos vemos. Mandale un beso, las amo. ¿Tenemos que hablar de esto ahora? Tenemos que resolver este tema. No pueden estar peleándose por Simona. De ninguna manera. ¿Vos viste la actitud que está teniendo él? Prácticamente me está diciendo en la cara de que... Porque él se abrió. Gracias a que él se abrió, yo estoy con ella ahora. ¿Te parece bien? No sé, no creo que haya querido decir eso. Sí, dijo eso porque me lo dijo en la cara. Tío, vos sabés bien lo que yo siento por Simona y lo que sentía. Lo sé. Ok. Bueno, él también lo sabía. Y yo nunca me hice la víctima. Está bien, es verdad. Bien, ahora que él está afuera, él se hace la víctima. Y no me cabe ese papel de él. Bueno, ¿podés dejar de hacer eso? ¿Qué estamos guardando? No puedo dejar. ¿Por qué crees que lo vaya a buscar y hablamos frente a gente? Quiero que terminemos con esto. No tengo ganas de hablar. Pero las cosas si se enfrían es peor. Yo no quiero que haya distancia entre ustedes dos. Eso no me gusta. Está bien. Yo tampoco quiero líos. Yo tampoco quiero quilombo. Pero la verdad que en esta casa no entramos los dos. Por eso me voy. Ya está. Perdón, ¿eh? Hola. Sí. Diego, te llamo porque acaba de venir Junior a la clínica y se siente mal, está nervioso, tiene taquicardia. ¿Qué le pasó? No sé, le voy a tomar la presión. Lo trajo Blas. ¿Polestá? No, está en un congreso. ¿Y Santiago? No llegó todavía, pero quédate tranquilo que yo estoy con él. Bueno, bueno, ya voy para allá. Gracias por avisarme, Marilena. Me tengo que ir a la clínica. ¿Podés pensar lo que te dije? Necesito que estén juntos. Mejorarles, soy el que para que se quiera. Ya sé, por eso mismo yo me estoy yendo. Para no tener una aflicción con él y no pelear. En dos días se pueden encontrar y hablar frente a frente. No quiero que pase más tiempo, ¿sí? Bueno. Sí. No se ha enojado. No quiero. Quiero lo mejor para los dos. Lo mejor para los dos. Vale. Hola. Hola, hola, Simona. Hola. 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 ¿Qué le pasa con tu tío que está así con esa cara? Lo llamó Marilena recién conocido. Tony se fue para la clínica. ¿Y por qué ya comandamos que tenemos esa cara de tu gasto del Sopi? Bien, todo bien. Todo bien. Escucha, Romeo y Leo te van a hacer la propuesta de ser tus nuevos representantes, así que me... Nada, me re gusta esa idea. Muy buena. Te aviso. Por lo menos. Bueno, bueno, bueno. No. Retrocedemos. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué haces con ese bolso? ¿Dónde vas? ¿Me contás? Me voy a lo de Santiago. Ah, ¿te vas a lo de Santiago? Así. ¿Nunca se te ocurrió decir, che, Simona, me voy a lo de Santiago? ¿Te copas? ¿Te parece? No sé qué opinás. ¿Te cuento? No, todo mucho tiempo. Me importa que... No tuviste mucho tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Te peleaste con Romeo? No. ¿No? ¿No te peleaste con Romeo? No me peleé con Romeo. Dale, decime algo. ¿Qué te tengo que sacar todas las palabras a la fuerza? No me parece justo, loco. De repente venís y me decís que me van a contratar, que no sé qué. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? No, no resople. Contestame con palabras. Contestame. No pasa nada. No pasa nada. Simplemente me quiero ir a lo de Santiago, no más un tiempo para estar tranquilo. ¿Se pelearon por mí? No. Dante. No. Me voy. Acá. ¿Qué pasó? No pasa nada. No, no pasa nada, no. Algo pasa. Me tiene cansada. Vos y tu hermano. ¿Por qué discutieron? No sé. No, 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 no. No sé. Yo no me quiero meter más en el medio. Cada vez que estás acá y hablo con vos, se pudre todo. Así que, por favor, no sé, alejate. No, no quiero, no quiero. No quiero, yo tampoco. No quiero que se peleen por mí. Bueno, pero es así. Pregúntale a él. No me preguntes a mí. Ustedes son hermanos, ¿me entendés? Ya sé que somos hermanos, pero le tengo que pedirme un servicio para todos, para representarte, para... Hago algo con Leo, que es mi socio y no puedo hablar con vos porque... ¿Y ustedes no pueden hablar como dos seres humanos, civilizados que son? No puede ser tan difícil. Yo intento hablar con él, pero cada vez que hablamos se pone peor la cosa. Entonces, no quiero terminar mal, ¿entendés? No quiero terminar mal. Sí. ¿Te vas? Buenísimo. Me dejas hablando sola, te terminaste el cafecito con leche, que... ¡Hola! ¡Ay, qué genial que te encuentro! La lista de invitados para hacer el baby shower. ¿El baby qué? Agárralo, por favor. ¿El baby qué? El baby shower. ¿Ustedes tienen que explicar lo que es un baby shower? ¿El baby shower? ¡Qué divertido! Perdón, igual yo tengo entendido que el baby shower se hace ahí cuando la madre ya estaba por romper bolsas, digamos. No, no estás incluida en esta conversación. Bueno, entonces... Ah, sí, no, disculpe, es que yo tengo muchos conocimientos sobre baby shower, los quería aportar, digamos. No tenía ningún conocimiento de nada que era lo que es un baby shower. Cuando la mamá, bueno, está por explotar, ahí. Bueno, justamente porque no quiero explotar y tener 20 kilos de más y no poder pararme de la silla, no quiero que suceda eso, ¿me entiendes? Por favor, ya va. Tú, 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 está ahí. Sí, no, está muy bien, disculpe. ¿Un baby qué? Baby shower. ¿Qué qué es? Es la ducha del bebé. Shower es ducha, es la ducha del bebé. Esto hay que explicarle. Mira, te voy a decir la verdad, si no me dan los elementos que yo necesito para desempeñar mi tarea, no puedo, hija. ¿De qué me estás hablando? Que la computadora, no va ni para adelante ni para atrás. No, claro, si la encendemos... No sabés cuánto hace que estoy tratando de encenderla, ¿no? Sí, hermano, pasa que esto es un control remoto. Si uno aprieta acá, listo, en tres, dos, uno, se prende esa baragada, boom. Demasiado antigua debe ser esta. Ah, claro, sí, mamá, yo te pido una sola cosa, no me vas a quedar mal, porque yo aposté mucho por vos. No, 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 ¿cómo te voy a hacer quedar mal, no? ¿Qué onda el curso de computación que te enseñaron en el curso este que vos me decías, que iba el profesor? Faltaba mucho, sí, me decía que venía y después me dejaba colgada. Ah, o sea, que no fuiste, o sea, me mentiste. No, no, no te mentís, no, lo básico, lo básico lo sé. Ok, sabés lo básico, ok, vamos a ir por lo básico entonces, vamos agarrando eso. Yo necesito que todo esto lo pases a la computadora, ¿ok? ¿La ficha? Sí, la ficha de los pacientes me la pasas a la computadora, ¿ok? ¿Para qué ella está todo ahí? Porque yo necesito que esté en el sistema y porque los pacientes tienen que tener su historia clínica ahí, ¿me entendés lo que te digo? ¿Es acá en la computadora? No, no, vos tenés que hacer lo que yo te digo, claro. ¿Se cura más rápido? Sí, no, decime la verdad, porque a mí me parece que genera ansiedad estar todo el tiempo en la computadora. Mira, mamá, vamos a... Perdón, yo le insistí a Junior para que venga. No hiciste bien, ¿qué pasó? ¿Discutió con Mauro? Sí, lo cruzamos en la calle y se puso como loco. No, no es la primera vez que se haga, no sé qué le pasa. Es como si no pudiese respirar, como si tuviese la garganta tapada. Realmente me preocupa demasiado. Bueno, tranquilo. Espérame en el office, tomate lo que quieras. Bueno. ¿Hablo con él? Gracias. Tomate el tecito que tiene en su carro. No, gracias. Dale, te va a levantar un poco. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien y hambriento, porque lo único que me dan acá es té y agua. ¿Quién quiere ver que estuvimos en un restaurante? Es una clínica esto. Y todavía tienen la presión un poco baja. Igual tienen el ritmo cardíaco normal, la oxigenación normal, el ánimo, por el sueño. No, pero ya les dije que me siento bien, estoy bien, solo tengo hambre. ¿Pero te sienten bien o mal? ¿Cómo es la cosa? Porque acaparaste la atención de todo el personal. No, me atendieron muy bien. Ah, bueno, bueno, bueno. No sé, todavía está un poco válido. Sí. Bueno, ¿puedo hablar un poquito con él a solas? Sí, obvio. Bueno, ¿me llamás si necesitas algo? Sí, gracias. Que se puede cuidar. No, con todo el gusto. Gracias. ¿Qué pasa? Nada, me siento bien. Vine porque Blas me dejó la cabeza así para que venga, pero te juro que estoy bien. ¿Te sentís bien? Sí. Bueno, sin embargo, me dijo Blas que no es así, que no es la primera vez que sentís esto, ni la primera vez que te pasa esto. No, sí, me pasó una vez, pero mucho más tranquilo. En serio, tío, estoy bien, no te preocupes. Me dijo que perdiste conocimiento. Es un buchón, te dijo todo. No es un buchón. No, no, no es un buchón, hizo bien. Está preocupado por vos. Hizo muy bien en avisarme. ¿Qué pasa? ¿Me puedes decir a mí que fue Mauro? ¿Te dijo algo que te...? ¿Qué pasa? Tranquilo, 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 tranquilo. Sí, iré por Mauro. ¿Qué pasó? Uy, no sé por qué me mira de la forma que me mira. ¿Por qué me dice lo que me dice? Pero te juro que me odia. Es mi papá y me odia. Le odia asco. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, sí. ¿Cómo vas a dar asco? Por favor. Le odia asco, me odia. No se banca que yo elija a un chico para estar con él y no lo puede soportar. ¿Y sabés qué? No es el único que le pasa eso. Debe haber un montón de personas que le pasa lo mismo y no me... Se animan a decírmelo. Tranquilo. No, es horrible lo que me pasa. A ver, va, va. No agarré lo que estás diciendo. No, cierro, va. Todos felices porque vos elegiste la forma para vivir. Sí, ok. Bueno, está bien. Sos un ejemplo para nosotros. No, pero yo no quiero ser un ejemplo de nada. Bueno. Yo quiero que sea normal, ¿eh? Yo quiero que la gente no esté todo el día mirándome y me diga, ah, qué ejemplo que sos o, ah, que estás con un chico. Está bien, está bien. Bueno, sería genial, señor, que anduviéramos por ahí sin prejuicio. Pero no es verdad. No es tan simple. Mirá, mami. Estoy en una relación que no me hace bien y abandoné otra que me hace feliz. Soy una contradicción pura. Todo lo contrario a vos, que sos libre. ¿Sabés lo importante que es eso? No, no sé si es suficiente. Realmente me parece que no es suficiente. Si lo es, lo único que te tiene que importar es tu felicidad, tus deseos, tus sueños. Disfruta lo que estás viviendo con Blas. Ya sé. Dejate de joder. No puedo disfrutar lo que estoy viviendo con Blas. Porque si me voy de viaje, viene mi papá, me encuentra y me denigra. Si quiero salir a correr con él, se agarra las piñas con Blas. Se pelea con mis hermanos, se pelea con todo el mundo. ¿Cómo es, tío? Vivo mis sueños y todo el mundo la pasa mal. No la pasamos mal. Estamos felices de verte realizado. No, no, no sé. Si yo no lo puedo ver así. Ey, mírame, tenés hambre, ¿no? Sí, tengo hambre. Quiero comer algo. Sabes lo que te quiero, Benny. Venga, sabés lo que te quiero. Romeo. ¿Cómo va? ¿Qué sé? ¿Estoy bien? ¿Qué es acá? Solo. Nada, estaba tomando algo vos. Sí, sí, también estaba tomando algo con un colega. Te voy a la clínica. ¿Tienes tanto? Sí. Ah. ¿No estás esperando a nadie? No, no, no. ¿Pasó algo? ¿Tenés una cara? ¿Estás mal por lo de Lula? No, lo de Lula es un capítulo cerrado. ¿Y qué pasó? Porque estás raro, ¿no? Estoy mal por Dante. Ah, Dante me mandó un mensaje, me dijo que iba para casa directamente. Sí. Sí, supuso que le pasaba algo, pero no sabía que estaba peleado con vos. ¿Se pelearon? Hace varios días que nos venimos llevando mal, nos venimos peleando y él no se puede controlar y yo no sé cómo manejarlos. ¿Por qué se pelearon? Por Simona. Por Simona. ¿Me estás jodiendo por la chica que trabaja en tu casa? ¿Por la chica que trabaja en mi casa? Sí, sí, ¿qué pasa? ¿No la conocés? No, no, la conozco como la chica que trabaja en tu casa. Nada más. Sí, pero no, no, no. ¿Qué tiene que ser la chica que trabaja en mi casa? No me está gustando como... Está usando un tono como medio despectivo. No la estoy usando en ningún tono despectivo. Así que nada, me parece que ustedes son dos tipos inteligentes y que estén encaprichados por una misma mina, me parece raro, nada más. Sí, que quizás fue un error haberte lo contado. No, me parece que no, porque me estás minimizando el tema y a los dos nos preocupa, es algo que nos tiene mal, estamos enamorados de la misma mina. No te estoy minimizando nada, Romeo. Disculpame, si sentiste que te estoy minimizando, perdoname. No, no, está bien. Cualquiera te diría lo mismo. No te preocupes. Si querés, ocúpate de Dante que me está pasando mal, ¿sí? Pero, Romeo, perdón. No sé qué dije. Ya le puse azúcar. Gracias. Yo les propongo, tienen que hacer lo que quieran. No le deben nada a nadie. Al que no le gusta, se queda afuera. Se jode. Es lo que siempre hablamos con Junior, pero es complicado. No, no, él no va a entender, por lo entender. Nadie puede juzgar un sentimiento. Y el amor es lo más importante para una persona, no importa el género. Importa el género, la clase social, el color, la raza, nada. Es el motor. Tenés que comer, come un poquito. No, sí, por la comida no te preocupes. Muy bien, muy bien, muy bien, así. Tenés que estar fuerte para enfrentarlo, Mauro. Y si necesitas ayuda, la pedís. Y si se pone violento, lo denunciamos. ¿Vos decís? Sí, está bueno, está protegido. No puede resolver todo solo. Y si estos episodios se repiten, yo quiero que vayamos a ver a un especialista. Ok, gracias por todo, tío. Sabes cómo te quiero ahora con el estómago. Sí, ya estás. Gracias. Bueno, disfrute. Gracias. Tengo que trabajar. Bueno, chao. ¿Estás enojado? Con vos un poquito, sí. No, mentira. Gracias por traerme, de verdad, en serio. De nada. ¿Estás mejor? Sí, y con la panza llena. Qué bueno. Che, qué piña que le pegaste a mi papá. Ah, ¿viste? No mal que te metiste, porque no sé cómo terminaba, señora. ¡Pum! No hay razón para enojarnos Se fumó todo el rencor No importa el tiempo, no se perdió Lo nuestro es fuerte hoy Deja que jure por los dos Que ahora me extrañás Y ahora me extrañás Todavía me amás Yo te necesito Y deja que pida por tu amor Que no vivo si no estás Y te quiero acá Solo eso te pido Me conoces demasiado Y sabes, no sé mentir Y aunque estos días Esté mal digo que esté mal Y me sirve bastante Sí, ¿no? Sí Igual lo que te pasó a vos No se compara con lo que me pasa a mí Bueno Para cada una es importante Lo de una Sí, bueno Pero tu mamá era Ah, vos también Perdiste a tu mamá Junior Sí Era muy chico Igual casi ni me acuerdo Igual duele ¿Sabés qué? Estaba pensando Y cada tanto pienso mucho en mi mamá Y creo que Si ella estuviera acá Me ayudaría mucho Con lo que me está pasando Y si las mamás son Comprensivas ¿No? Igual lo tenés A tu tío Que no es tu mamá Pero no se queda atrás ¿No? No, es un fenómeno También están tus hermanos Sí Digo, la vida a veces Te saca Y por otro lado Te da un montón de cosas Sí Eso dicen Igual también lo tengo mi papá Y ese es el problema ¿Qué pasa con tu papá? Pasa que mi papá Mi papá No se las banca Perdón Acá te quedo lista, Simona ¿Eh? Sí Buenas días Buenas días Ah, ¿cómo le va, Mauro? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, pase, pase, pase Sabe que necesito hablar con Romeo ¿Puede ser? Sí, sí, está Está Romeo ¿Lo puede buscar? Sí, cómo no Ya se lo llamo Gracias Vérenme acá que ya lo llamo Gracias Tengo miedo ¿De qué? De mi papá Porque lo conozco Y sé que es un violento Y es un montón de cosas Y sinceramente tengo miedo Que le haga algo a Blas ¿Qué crees que le puede hacer? No lo sé Cualquier cosa Pero un montón de veces Blas me pidió que tengamos Un fin de semana juntos O cualquier día para estar solos Y yo Nada Le digo que no Porque sé que De cualquier forma Mi papá siempre nos encuentra No, y tu papá es un denso Es un infeliz ¿Qué le pasa a ese hombre? Dios mío No sé, yo no sé Qué más hacer Escuchame, y váyanse lejos Váyanse ¿Qué decimos? Sí, tenés razón Bueno, no sé ¿Por qué no ¿Por qué no te la jugás vos Y lo esperás en su casa? No sé, con un vinito Preparás una comidita Ustedes si quieren Tienen que poder estar No, no sé, ni preparar un huevo frito Simón Bueno, no sé Le pedimos a Lucre Hacemos un pedido con manteca Lo metemos en un tapa Abre, te lo llevas Vemos la manera, no sé Sí, pero tiene que ser Un pedido con manteca Pero él sabe que yo no sé cocinar Bueno, no sé No importa Arreglamos con Lucre Hacemos algo sencillón Y lo prepara Ah, no sé Vemos qué hacemos Ok, esa es buena, ¿eh? ¿Es buena o no? Me gusta Sí No soy muy capaz Sí, sos muy capaz Soy muy capaz Vos no sos tan capo No Blas es más capo que vos, por ejemplo Ok Bueno, para mí sos copa, da igual No, va a ser Pero si hablas con Lucre Y le decís que me cocine algo Sí, hablo con Lucre ¿Sí? Sí, sí Papá ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? No, nada Estaba viendo a ver Si alguien me hacía un café ¿Y por qué no me llamaste? ¿Y por qué no los puedo llamar? ¿Qué pasa? No, no Yo te pregunto a vos qué pasa Porque te dije que no vengas más hasta acá Y seguís viniendo No, ya sé Ya sé Te pido disculpas Porque yo necesito saber Cómo están mis hijos, Romeo Necesito saber cómo estás vos Cómo estás Junior Cómo están todos Estamos perfectos ¿Por qué no mandaste mensaje? No sé Porque no me atienden No me atienden Yo les mando y no me atienden Ni vos ni nadie Por algo será Entonces ¿Algo más? No, nada más Bien Escuchame una cosa, Romeo Yo sé que a vos te jode Pero yo soy tu padre ¿Sabés? Y te vas a arrepentir De todo esto que están haciendo Se van a arrepentir Yo soy tu padre Eso no lo podés negar Por favor Dale ¿Quién vino? No sé Yo como que solo llegué a ver a A Romeo Vos, vos pará Un poquito De paranoiquear Porque me tenés cansada No estoy con paranoia Sí, sí, sí Estás con paranoia Encargate de tu vida Cuidá a tu chico Arrame este plancito Que te dije Sí, ok Yo te voy a tomar el consejo Pero si vos le decís a Lucre Que me prepare un rico Pollo horno con papa Pollo horno con papa Me parece bastante básico Pero yo creo Vos sos básico No Sí, generalmente sos bastante básico Bueno, entonces puede ser Te tengo pillo últimamente Te digo algo y me lo aceptás Sí Bueno Cantar mi corazón Y no Si no Nada Si no Nada Venía a Musimundo Y sonía en grande Aprovecha esta promo exclusiva De 18 cuotas sin interés Con tus tarjetas de crédito En todas las televisores Y queda como un campeón Musimundo Parte de tu mundo Gracias, doctor Gracias porque acá Aprendí a ser recepcionista Y aprendí muchísimas cosas Gracias a vos Y fue un poco desastre, ¿no? Al principio No, no, un poquito Un poquito Lo importante No son los errores Lo importante es tu calidez Tu comprensión La gente que viene acá Viene con dolores Y vos estabas siempre Dándole una palabra de aliento Sos muy buena persona, Trini Te deseo lo mejor Y las puertas Siempre van a estar abiertas para vos Gracias, doctor Y no se me duerma con Marilina Sí, o sea, bueno Es algo que yo quiero No lo quiero, eso Bueno, y Mari Mari, te podría hablar Una hora entera Pero sobre todo decirte Que sos muy buena Que te quiero Y que no sé Qué harías sin vos Y yo sin ti Te quiero mucho Mándame mensajitos, ¿eh? No me decís Suerte, querida Amiga Amiguitísima 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 Gracias Porque me ayudás en todo Y me seguís en todo Y me bancás en todo Tampoco te banco Pero bueno, me intento Y bueno, pero también Me corregís en todo Con amor Con amor Con amor Porque soy tu polla Y gracias Porque siempre También me ayudas A disimular Cuando me olvido Alguna historia clínica No lo saben Sí, claro Sí Bueno, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mucho Eh, Johnny Johnny Eh, gracias Muchas gracias Sí, yo no te iba a decir eso Pero Ah, no, perdón No, no, en serio Gracias por irte Bueno No, no, es que nos hiciste un bien No, a mí y a Leo A Leo en particular Porque Leo Era un chico que Estaba desorientado No quería formar pareja No quería Desde que le dijo Que se iba Se casó Se convirtió En un buen trabajador En un buen abogado En un hombre de bien Así que Gracias por irte Nos hiciste un gran favor Oh, gracias Bueno, lo empiezo a querer Volver Sí, lo empiezo a querer Y por acá Por acá Como que por ahí Todavía como que no lo quiero Tampoco le voy a mentir mucho Pero Lo respeto Lo respeto un montón Porque es un gran profesional Porque siempre se viene a tono Con su pelo Tiene el mismo color de pelo Que detrás Y bueno No fue con Marilina Pero por ahí es con otra persona Mejor me cayó, ¿no? Sí Sí, sí Gracias Gracias Para vos y para Leo Gracias, doctor Santiago Y doctor Paul Eh, no Eh, yo Tengo que buscar el celular Y ahora nos Hacemos la La despedida Yo Voy un cachitito Y ya Después ¿Ven? ¿Estamos llamando? Sí No te podés emocionar así Dale, por favor Ya está Ya está Es una secretaria No espera tanto Eh Trini Perdón que me fui de ahí Lo que pasa es que Es que no encuentro el celular Y salí a buscarlo Pensé que lo había dejado cargando Y En el bolsillo derecho Ah, mira Sí, siempre lo guarda ahí No, tenés razón Eh, bueno Nada No le cuentes a Angie Que dice que pierdo todo Y nada Me reta y ¿Qué pasó, Trini? Lo estoy abrazando Sí No Pero salgamos del mundo literal Sí sé Pero ¿por qué? ¿Por qué la abrazo? No ponga la voz esa Que pueda poner usted No, no Es que estoy como Medio con la cabeza En cualquier lado ¿Qué pasó? Lo quiero Lo quiero un montón Porque usted hizo de todo por mí Y Y lo quiero mucho ¿Estás segura de lo que estás diciendo vos? Segurísima Porque mirá que te hice un par Por ejemplo, no sé Creo que me costó un año Acordarme cómo te llamabas Y de hecho a veces Todavía me olvido un poco Sí, es verdad eso Y Y también esa camilla que la ve atrás Te dejé un par de veces Girando Sí, girando También me dejaste encerrada en el ascensor ¿No? Bueno, fue buena Y Y te critiqué un poco Viste que ahora pareces un taxi Entonces yo te critiqué mucho Cómo te vestís Entonces Sí, también me dejó corriendo En la cinta una vez Sí Y no soportaba tu café La verdad que tenía gusto a vómito Y yo a veces me lo tomaba Pero Y vos también, ¿no? Es que es insoportable Y tenés un estornudo Que es Sí Bueno, yo le agradezco mucho Todo eso Pero Igual, claro Sí Gracias Gracias Porque todo eso también me hizo más fuerte Y también lo más importante es que usted Fue el que dijo que quería que yo esté acá en la clínica Sí, fui yo O sea, los otros dos no querían Y yo dije, es ella Y Y en el momento uno te banqué Y la verdad que no me equivoqué Y Y yo lo sé, eso Y yo te agradezco Porque gracias a eso yo Empecé a trabajar en la clínica Y conocí a Leo Que es el hombre de mi vida Y a todos mis amigos Y yo siento que vos sos Mi hada madrina Tan bien que venigas, Trini Mirá, te juro que hasta una lágrima se me va Así que soy toda madrina Sí ¿Y de qué color soy? ¿De qué color? ¿Eh? Y rosa le quedaría Ah, mirá Está igualita, todo Ah, y la gorda abuela Y cumple deseos Trini Más allá de esto Para mí sos una mujer muy valiosa Y me pareces una chica brillante Que la juega de tonta y de perdida Pero Pero nada Es sumamente lista Y te lo quería decir Bueno, no le digas a nadie que soy No, no Nuestro secreto Y... Y... Y te voy a extrañar mucho Yo también Mucho Sí ¿Se puede? Sí, pasa Bueno, a ver ¿Cómo está la cosa con Dante? Mal Muy mal ¿Podiste hablar con él después de la discusión en la que estuve? No, no se puede hablar con Dante Cada vez que quiero hablar con él se pone mal Viste, se saca y... Tengo miedo de pasamayores No le quiero... No quiero que haga trompada Claro, decime cómo ayudo Decime cómo ayudo en esto Necesito ayudar Es que no lo sé Si yo lo supiera te lo diría Pero no sé qué hacer Me siento mal Pues es que me ponen muy mal Ver los peleados a ustedes A mí también Yo le juré a tu mamá Antes de molirse que... Que yo iba a hacer todo lo posible para que estuvieran juntos Pase lo que pase Se lo prometí Me siento que fracasé en todo esto No, no tenés la culpa de lo que está pasando Es la responsabilidad Porque yo los eduqué para eso Para que se quieran Para que estén juntos Esto tiene que seguir así Siempre fue así Pero ahora no, no... Eres tan angustiado como vos Ya sé, yo estoy muy angustiado No sé qué... No sé qué hacer No encuentro la vuelta Porque es un tema que no sé cómo manejarlo Vamos a encontrar la vuelta Le vamos a encontrar la vuelta ¿Sí? Ok Vení Creo que estén juntos Son hermanos Sí Gracias Hola Hola, disculpame Perdón ¿Dónde están? No, mirá, yo no tengo que darte ninguna explicación ¿Dónde están? ¿Te calmás? ¿Dónde están? ¿Pero cómo te vas a mandar? ¿Dónde? ¿Cómo te vas a mandar a cierra? Pero pedí permiso, flaco Nunca te enseñaron modales ¿Qué te pasa? A qué mocagas, contestame A mí no me quieras correr Que yo sé Yo no me quieras correr ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé de qué hablás ¿Quién? De mi hijo, de Junior ¿Dónde está? ¿Qué está con el enfermito ese? ¿Qué enfermito? El enfermito, el mariconcito ese con el que anda Me bajás un cambio Flaco, me bajás un cambio Yo acá no estoy escondiendo a nadie No sé de dónde están No tengo idea de dónde está Blasi, Junior No tengo idea ¿Me estás escondiendo? No estoy escondiendo a nadie Estoy hasta porque voy a hacer una joda loca Con mis amigas Y me estás interrumpiendo Yo estaba de buen humor Y de repente apareces vos ¿Y vos querés que yo te crea? No, no quiero ¿Vos querés que yo te crea? No, no quiero que me creas Ni que no me creas Quiero que te tomes el palo, flaco Yo no me voy nada Hasta que no venga ¿Qué? Me estás mintiendo No, no te das cuenta Que me están tocando El pino de mis amigas Que se van a encontrar acá He hecho un loco Siempre estás acá ¡Ahí, ahí, ahí, ahí ¡Ahí, ahí, 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 ahí ¡Ahí, ahí, 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 ahí ¡Ahí, ahí, 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 ahí ¿Qué haces, qué haces? Eh... La verdad es que no sé Yo, yo, ya me iba Sí, sí, menos mal Lo que pasa es que el Lucas Es que el niño Hasta luego ¡Chau! ¡Es mi despedida, es mi despedida! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí Gracias. ¿Proviso? Adelante. ¿Qué onda? ¿Pasó algo? No, me parece que lo mejor era que estemos acá. Va, en realidad la idea fue de Simona. Perdón, pero no entiendo. No, le dije que quería que estemos juntos. Y primero pensamos que lo mejor era tu departamento. Pero me parece que acá nadie nos va a molestar. ¿Estamos solos? Sí, estamos solos hasta mañana, Natalia. Qué bueno. Claro que preparé. Vos querías que estuviésemos juntos, ¿no? Es lo que más quiero en el mundo. Bueno. Deseo cumplido. Siéntese. Comisó. Escupí todo, un asco. Chicos, quiero, yo quiero. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quiero un poco más de vino, señor? Por favor. Es un vino muy especial para una situación muy especial también. No, no, no. ¿Qué pasa? Bien. Parece una tonta ironía. El mundo no tiene... Son brindis, por nosotros. Sí, por el amor en todas sus formas. Sí, por el amor en todas sus formas. Porque fuiste tú. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Que tenga suerte en toda tu libertad. Yo acostumbraba a mi soledad. ¿Quién sigue? Vení No puedes mirar Se abre el cielo que hay en ti Rayo de luz en mi jardín Tu mirada es ese cristal Donde puedo descubrir Y cuando es verdadero amor No queda nada por decir Y por ti lo doy todo Todo sin esperar No conozco otro modo Amar es entregar Te cuidaré Siempre y hasta el final Crea tus momentos Electrodomésticos Auro Bueno Aquí le dejo el cafecito Me dice cualquier cosa si no le gusta Porque lo preparé medio apurada ¿No? Así que Está frío Está fuerte Está un poco agobachito ¿Qué le falta? Le falta un beso Ay no Doctor Acá no ¿Qué? No porque Porque puede Falta un beso No puede Puede bajar el doctor Bueno ¿Qué importa le bajar el doctor? Pero no puede faltar un beso No, no Si Yo digo que no puede faltar Si puede faltar Lo que pasa es que Nosotros en qué quedamos Que nuestra historia Nuestro Beso Romance Sería como un ciclito Hasta que nosotros dos Nos formalicemos ¿Qué sería un romance Sin un beso? ¿Eso todo? Sí Porque estamos Tiene gusto a poco A poco ¿Qué? ¿Qué? La camisa ¿Dónde está? Digo que la camisa no está Si no está Se la chorera No lo pides Es así Hola ¿Qué tal? Bien ¿Todo bien? Bien ¿Todo bien? Sí ¿Pasó algo? ¿Con qué? No No Estoy un poquito resfriada Estoy por esto a rodar Sí Te estaba diciendo Sí Acorrate lo de la camisa Tengo miedo que me contagie Porque la verdad Que no debería Tendría que estar en cama Sí ¿Vos viniste por mí? Sí Por supuesto El tema de los balances traje Ajá Porque estamos un poquito Atrasados con el tema ¿Ahora? Sí, ahora Sí, sí Te digo que estamos atrasados Tendremos que avanzar un poco Pero necesitamos la opinión De Santiago y de Paul Ya hablé Ya hablé Bueno, ¿querés tomar algo? No, ya me trajo un Javier Un café, Javier Sí, sí Te digo un café Y te digo otra cosa más ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te pintas los labios? Ahora yo te banco Te banco Si te pintas los labios Ah, no No, no es pintura ¿No? No Tiene el mismo color Digamos, el mismo color Que el lápiz labial Que Javiera Qué casualidad Estuve haciendo una prueba Porque viene la temporada de esquí Probé manteca de cacao Y ahora vienen como con colores Y se me baja mucho la boca Estoy esperando que de los arranques Estoy esperando No, no, no ¿En serio? Entonces, ¿cómo es? La manteca... Un beso Ah Ahora te creo Bueno, un beso Un beso Y qué raro, ¿no? Que Javiera tuviera un beso acá en casa Porque ella es muy cuidadosa No, ella no quería No, no Ella no quería ¿No quería? Yo soy irresistible Hay que reconocerlo No, pero no entiendo Ella no quería No, ella quería No, ella quería No quería Bueno, estamos midiendo No, la situación ¿Están saliendo o no están saliendo? Algo así Estamos midiendo un poco Estuve, me estamos midiendo Los pros y los contras No la hagas sufrir a Javiera No Es que yo la quiero mucho Y la banco a morir No, pero ¿por qué la haría yo sufrir? No, vos sos pirata No Todas las semanas cambiamos No, eso fue el pasado Estoy cambiando En serio, digamos Ella me está haciendo cambiar Muy bien Si, si está perfecto Porque es una mujer maravillosa No te vas a arrepentir La estoy descubriendo De a poco Cuidado con lo que hacemos No, pero te digo Que es el pasado Que estoy descubriendo Otra forma Yo te quiero creer Pero tenés cuidado Porque yo me quiero creer A mí mismo también Está bien Mirá, vengo me dejas Hola Buenas, ¿qué tal? No me dejes solo Pase, pase Permiso Sí, sí ¿Cómo te va? Bien, quería hablar Unas palabritas a solas con vos Justamente, mirá Justamente yo tenía que pasar Este, hablar con los chicos Y paso Sí, limpiate Limpiate la boca Gracias Gracias ¿Me puedo sentar? Sí, claro Vení Vení, sentate ¿Cómo no? Sí Vení a despedirme ¿A despedirte? Sí Voy a hacer la vida De Vega Lugosi A Bogotá Ah Una superproducción De vampiros Y vení a despedirme Mirá que bien Qué bueno Qué bueno Ahora Si no era necesario Que vinieras a No sé Me llamaba por teléfono Es que no vine solamente A eso, Diego Ah Quiero que hablemos Sobre Marilina ¿Qué pasa? Nada, no me va Que te vayas a un remix No sé Yo te quería despedir Pero yo ya te dije Lo que me pasa Me recuestan la despedida Se me empañan Todos los anteogos Me pongo a llorar No veo bien los carteles Sí, pero yo quería estar ahí Verte Cómo te vas con el avión Que la última carita que veas Sea la mía No la del revisero ¿Entendés? Pero bueno, ya está ¿El shampoo lo tenés? Sí ¿Clema de enjuague? Sí ¿La plaquita de bruxismo? Sí, tengo todo ¿Pasaporte? ¿Sí, el contrato? Sí, todo Te veo extrañar mucho ¿Me llamás cuando llegas? Sí Sí Bueno, ahora es el momento De concentrarte en lo que viene Tenés que brillar De mostrarle al mundo lo que sos Va a estar todo bien Yo voy a estar acá esperándote ¿Y si me sale mal? No te va a salir mal, mi amor Es imposible Vas a ver, la gente va a estar ahí Queriendo verte a vos más que a Yatra Y después cuando te des cuenta Vas a estar bailando con Shakira Con Alky Martin Con Jayan Con Maluma ¿Con Maluma? Es un papechula, Maluma No, vos saquemos a Maluma No, eso no Yo estoy muy enamorada de vos Yo también Mucho Te amo Vas a dejar a todos con la boca abierta ¿Eh? Muy bien Ojalá todos piensen como vos No tengas duda Te voy a extrañar Sí Sigo el remis Sigo, sigo, sigo Si vas a perder el avión No, te respiras No, no, no Abrilla En este momento Eh, bueno ¿Me ayudas con la bolita? Sí No, te quería hablar de Marilina Antes de irme Quería que sepas lo que significa Marilina para mí Marilina es una gran mujer Es una mujer con todas las letras Sí, lo sé Yo sé cómo es Marilina Ya sé que lo sabes Bueno También sé que estás mirando para otro lado Y te aviso que a mí me encantaría estar en tu lugar No entiendo Marilina me confesó que estás enamoradísima de vos, Diego A ver, no soy nadie para dar consejos Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir mirando para otro lado? Pero no es que esté mirando para otro lado, Gustavo Diego Aprovecha la vida, Diego Pero no es tan fácil Es fácil Mirá la devolución que nos da el espejo Mirá lo que somos Dos galanes Ni arrugas tenemos Marca de expresión Bueno Yo te voy a conseguir un canje porque No es que estás bien Pero una luz pulsada te vendría fenómeno acá Sin relleno, ¿eh? Está bien Porque ya tocando las cinco décadas se puede... ¿Qué me gusta? ¿Qué me quiere decir, Gustavo? Que vos y Marilina se quieren mucho Se aman mucho Y podrían ser muy felices No te la pierdas ¡Para! La llave de gas creo que la dejá abierta No, la cerré, ya está Tranquila Y la ventana también me queda abierta Si te va a mojar la cómica Mi amor, ya cerré todo, tranquila Ya está, no te preocupes más Es tu momento Tenés que brillar, estás cumpliendo tu sueño Andá y a mostrar a todos lo que sabés hacer Sí, que voy a mostrar a todos Y acuérdate, te dije, si alguien se te tira Alguien lindo fachero, ¿qué le tenés que decir? Que... Que tenés un marido Muy lindo, inteligente Fachero ¿Y qué sabe? Eh, karate No, judo Ah, judo Porque es más peligroso Sí, judo Sí Te amo Te amo Mucho Mucho te amo Gracias ¿Por qué? Por quererme así Soy un desastre Mi amor, no me tenés que agradecer nada Eso es un desastre mal y no me pasó en la vida Siempre hay alguien como tú Que te nubla la razón Pero no quiere escúcharte Siempre hay alguien como tú Cuanto más me dicen Bueno, qué es esto No, 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 qué es esto Chao Chao Chao, chao 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 No te vayas, Dante. Yo me voy, me voy para la casa de mi viejo. Un tiempo nomás. Claro, pero... ¿Es esta tu casa? Sí, bueno, pero ahora es lo mejor para los dos. Claro, es lo mejor para los dos. Te pregunto ya que estamos. Los dos, o sea, quién es. Los dos vos, yo. Los dos yo, Romeo. Los dos vos, Romeo. No me la hagamos difícil. No, no es que te la quieras. Vamos, Eva. Vamos, Eva. ¿Qué? ¿Qué pasó? Posicionate. Pobre mía. Acá. Vamos a hablar, los tres. Ahora que tenemos que charlar, ¿por qué están peleados? Yo, la verdad, no, 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 no. No, 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 ¿qué? No estoy peleado, no. No están peleados. Me parece que es lo mejor, como que... ¿Te parece que es lo mejor? ¿Te parece que es lo mejor que te tengas que ir de tu casa? O sea, disculpa que pregunte. ¿Vos querés que él se vaya? No. ¿Y te cuesta tanto decírselo? Porque me parece que nadie quiere esto. No, basta, ¿no? Estamos los tres, aprovechemos y charlemos. Tenemos cosas que hablar, hablemoslas. Ayer cayó Mauro a la casa de Vilbás. ¿En serio? ¿Y qué dijo? No, estaba denso, te estaba buscando, qué sé yo. Pero después cayeron las chicas y yo lo fleté, se fue. Te amo, amo a este chico, amo a Junior, amo a Junior, amo a Junior, lo amo. No hizo nada, justamente lo que te quiero decir es que se terminó todo con Blas. No, 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 no sé de qué me hablas, no entiendo. Tenías razón, estaba confundido con un montón de cosas en la cabeza, pero me di cuenta que me gustan las minas más que el dulce de leche. Vamos, nene, qué buena noticia, ahí conoces el alegrón que me da. Que nos vamos a Uruguay, papá, quiere llegar a los Funky Beaters a tocar en el Hot Band Festival este de Punta del Este, ¿sabes lo que es eso? Verdes, verdes, dólares, para nosotros. Vamos, nene. Quiero largarme como solista, yo. Tengo el bar, tengo mi espacio para tocar y nada, quiero disfrutar de nuevo como al canta. ¿Cómo es solista? Sí. Si vos tenés la esperanza de que yo en algún momento te perdone, olvídate, ¿eh? Sí, Mola, está bien, yo te entiendo, pero necesito que me dejes contarte toda la historia, todo lo que pasó. ¿Veinte años después? Es un poco tarde, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Que yo, yo no siento nada por vos. Las cosas que tenés que hacer no las haces, te das un paso para adelante y cinco para atrás. La idea es vivir en libertad, que no te importe lo que diga la gente. Sí, ya sé cuál es la idea, pero a mi hijo no le cabe nada, es la única forma que encontré de sacármelo de encima. Pero si a tu hijo no le cabe, que vaya al psicólogo, Junior. Vi a tu pibe en el parque, al cual, al más chiquito, y ahí estaba tirado en el pasto en medio a los besos con un pibe. Marilina también es la persona... No, de verdad, es que ya estoy hasta cansada de escuchar su nombre, es una tortura. Es la persona que vendió sus bienes para comprar la casa donde vos vivís. Sí, es la casa. Si me la compró usted. Pero yo descubrí que lo amo a Blas. Y cuando Maru le dice todo lo que le dice, primero me da vergüenza, segundo me da miedo, y tercero, me di cuenta que Blas está sufriendo mucho también, porque todos los vemos como que están muy seguros y muy tranquilos, pero él no lo está pasando bien. Yo soy la hija de Rosa, no soy la hija de Marilina. La odio, todo el tiempo está hablando con todo el mundo para dar láctimas. ¿Qué le pasa? Está loca. No es tan así. No, sí, es así. No es tan así. Y sabés que mi tío siempre va con la verdad. Ok, y si te lo contó, porque necesitaba contártelo. Está bien, bueno. ¿Sí? Me voy a ir igual, fin del tema. Te metés con mi hermano y te metés conmigo también. Pégame, a ver, dale. Te metés con mi hermano. Pégame, a ver, dale. Se está ahogando, se está ahogando. Junior, andate, andate de acá. Andate de acá. Decirle que se vaya, por favor. Junior, tranquilo. Andate. Decirle a papá que se vaya, por favor. Andate, papá, por favor, andate. Tranquilo, tranquilo. Andate. Andate, carajo, andate. Junior, tranquilo, respira. Respirá, Junior. Victory. Vamos a dar. Tá, tá, tá. No, 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 no.